Bomberos voluntarios asistieron a una mujer que se encontraba en tiempo de parto en su vivienda, ubicada en el barrio San Roque de Encarnación. Fue en hora de la madrugada, recibimos una llamada de auxilio de unas personas en el barrio San Roque. Al llegar al lugar nos percatamos ya que la criatura estaba afuera porque se trataba de un trabajo de parto. Ya la criatura había nacido y estaba un poquito ya con una coloración azulada por la cianosis, por lo cual procedimos a limpiar la vía respiratoria con una perita y posteriormente cortar el cordón umbilical para trasladarle rápidamente a, primeramente a la criatura, que resultó ser una hermosa nena, ¿verdad? Le llevamos a urgencia al hospital y se quedó otro bombero con la madre, ya que tenía que todavía expulsar la placenta y todo eso. Entonces volvimos otra vez después para llevarle ya a maternidad. Después pasamos otra vez por urgencia y ya la criatura estaba muy bien, muy bien de salud. Gracias a Dios. Las veces que nos llaman es cuando la persona está con trabajo de parto, pero podemos llegar siempre, ¿verdad? Pero en esta ocasión no dio tiempo realmente y es madre ya de dos criaturas más, ¿verdad? Entonces este es el tercero ya, ¿verdad? Gracias a Dios. También estábamos cerca acá y pudimos llegar rápidamente para poder asistir también a la criatura y a la madre, ¿verdad? Nosotros cada quince, quincenalmente hacemos capacitaciones en áreas de emergencia para todos los bomberos y brigadistas y entre ellos tenemos la capacitación de parto en emergencia, ¿verdad? Entonces podemos decir que nuestros bomberos están muy bien capacitados y sobre todo tenemos ya varias experiencias ya en este tipo de emergencias y también tratamos de equipar nuestra ambulancia con todos los medios necesarios para este tipo de emergencia con el kit de parto, ¿verdad? Es el tercer hijo de la mujer, quien junto a su pequeña niña se encuentran fuera de peligro, reportaron desde el cuartel de bomberos de encarnación. Los intervinientes mismos mencionaron que se encuentran altamente capacitados para este tipo de asistencia. Sí, 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 sí.